Era una entrevista esperada. Hacía tiempo que el alcalde, Ernesto Marín, no se sentaba en un plató de televisión y eran muchas las preguntas que tenía previstas el director de esta casa, Juan Luis Iglesias. El primer edil se mostró confiado con revalidar su cargo al tiempo que defendía su gestión en los últimos cuatro años. Marín dice que han cumplido al 100% el programa electoral con el que concurrieron a las últimas elecciones. Y diría más, un 120%, te lo voy a explicar. Porque hemos hecho nuestro programa, pero es que antes hemos tenido que construir el presente, aquello que decíamos, porque lo que nos encontramos no lo esperábamos. Entonces, muchas energías del principio del mandato se ha ido en arreglar el desaguisado que nos hemos encontrado. Es que hay que ponerse en aquel momento, en 2011, es que no tiene que ver lo que estamos hablando ahora. Durante la entrevista, Marín reconocía que a su equipo de gobierno le han quedado muchas cosas por hacer, pero dejaba clara de quién ha sido la culpa, en su opinión. Hemos tenido que perder demasiadas energías en el desaguisado que nos encontramos. Entonces, ese plan de ciudad que tenemos, plan general incluido, que es donde está el plan de ciudad metido, no lo hemos hecho en cuatro años, primero porque en cuatro años no da tiempo, pero es que no hemos tenido cuatro años, hemos tenido un año y medio. Los efectos los hemos perdido en poner en orden la casa. Si nosotros no hubiéramos encontrado una casa en orden, le aseguro que el salto cualitativo que hubiera podado hubiera sido mayor del que hemos dado, que ya lo hemos dado.